Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y... ¿A quién voy a engañar, tíos? ¿A quién voy a engañar? ¡Me ha afeitado! ¡Me ha afeitado! Ya empezaréis algunos. ¿Quién es ese? Ese no es Atlas Pues sí, soy yo, soy yo Encima ni siquiera me ha afeitado del todo, o sea, hay como barba de un día, ¿no? Me lo he rasurado un poco Porque... ¿Veis? Ha de ser un poco Porque si me lo afeito completamente Soy un chavalín de 15 años Que va por la calle y que ha salido del cole Para ir a casa, ¿sabes? Entonces no se me toma en serio Bueno, a ver A ver, a ver Este vídeo es sobre un mazo random Random, rara, rara, random Y leyendo mucho los comentarios que me pusisteis Y no sé si porque Os gusta verme sufrir O algo así Que muchos me habéis dicho cazador Sabiendo que es una clase que a mí no O sea, que no me... Que me mola, ¿no? El midrange Pero bueno, que tampoco es una clase que usamos Y muchos me habéis dicho El cazador Ey, soy como Clark Kent Superman Bueno, bueno Muchos me habéis pedido que Que vea las cartas Mientras van saliendo y las vaya comentando Que reaccione Que me impacte Que se me vea claro Y otros os gusta más lo de que no lo vea Y ya reaccione una vez lo vea en juego Así que para ser un poco democrático Voy a ir alternando de modelo Por episodio Entonces como la última vez Fue con los... Sin verlo Con los ojos tapados Esta vez lo voy a ver Y en el siguiente volveré a ir En modo ciegas A jugar Sin saber que cartas tengo ¿Vale? Pero esta vez vamos a verlo Cazador Listo Sí Vale, vale Soltad a los perros Trampa de hielo Uy, un poco zoe Esto no hay zoe Fish hunter Onixia What the fuck, man Onixia Gaslow Bueno, tengo hechizos Que cuestan un cristal de maná Eh, tengo esto Ojo Ojo combo Gaslow más colega de las bestias Que no la he usado en mi vida Otorga más alto de ataque Bueno, alguna utilidad tendrá Para un tradeo Rastrear Oh, tengo otra Tenemos dos robots ya que pueden salir Lobos grises Lanza agujas Trampa de... Oh, buenas trampas Las mejores Invocadora Micromáquina Rabiosa money Vamos a poner Random Hunter Rabiosa money El velociraptor Soltad a los perros Bueno, está guay Esto Esto... El patriarcal No está mal Roba el arma ¿Quién sabe? Oh, dos foribundos del núcleo Ojo, ojo Aquí voy en plan un poco fish hunter, eh Pero lástima que tengo mucho coste alto Un águila Águila combo con soldado a los perros Por ocho manás Antes era el combo por cinco manás Que muy heavy eso, tío Que muy heavy El truán Una crin alta Que mola mucho Gaslumor El ogro no lo había visto antes What the fuck ¿Qué haces aquí? ¿Sabes? Esa es mi pregunta Ionixia Quiero bajar ¿Un gigante montés? Bueno, a ver ¿Qué sale de esto? Caos Locura Eso es lo que saldrá Random hunter ¿Qué sale de esto? Me estoy grabando bien Sí, 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 sí Uy, ya no soy el Clark Kent Se me pone el pelo otra vez ¿Cuándo se ha puesto en su sitio, tío? Uy, what the fuck, pelo Así Clark Kent Vale, tenemos rastreado un raptor La caza Y hay bastante curva de maná Me gusta En fin, empezaré fuerte con el raptor Bueno, no sé Sí Ya empezamos No, voy a hacer rastrear Hombre, pues prefiero saltar a los perros, eh Además, viendo que es un poco agro lo que tiene el tío Bueno, agro No sé Ha empezado fuerte Yo imagino que luego bajará Bichitos Ahí está Ya tenemos el combo por ocho maná Lo que no creo que espere tanto Voy a bajar al raptor Es un zoo parece, ¿no? Lo suyo Sí, es un zoo Uy, cómo te ha jodido eso, eh Ah, es que cómo jode esto Lo deja uno Es un 3-1 de mierda Tiene que sacrificar al 4-2 Para que no le mate Al malabarista Es que jode tanto Me encanta Me encanta Oh, Nixia Ven a mi querida Del vuelo negro Topadísimos Vamos a bajar No, me da miedo Con el puto malabarista El patriarca Está flipando el tío Dice ¿Qué coño es este mazo? ¿El patriarca? Wow It's time for Lobos Por perros Ya me habéis entendido Sí, porque si no lo hago I'm fucking dead No tengo ningún tipo de combo, ¿no? Me hacen como Hay que hacerlo Y dos irán a ti Hijo de puta Sí Vamos a matar al lobo También, tío Y a uno de los diablillos Yo creo que le hemos cortado Bastante el rollo, ¿eh? Y en el siguiente turno Te bajo la puta crinalta, tío Pim pam ¿Sabes? A saco El puto zoo este Que ya me ha dejado A mitad de vida En realidad Hostias, tío Esto me curaba, ¿no? Sí Pero Necesito presencia en mesa La putada que me quita seis ya El siguiente turno I'm so fucking dead Tengo una trampa explosiva Pero claro, no Ahora mismo no Ya está, he perdido ¿He perdido? Puto zoo Asqueroso Asqueroso que eres Trampa de fuego GG 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 G fucking G Ah, que asco, tío Estaba tan contento De tener a Onixia, tío Quería bajarlo Pero contra un zoo ¿Qué quieres? Es que no da tiempo Es que soy useless No sé si puedo aguantar un turno más Creo que sí Si no tiene nada en mano Claro Para casa Totalmente para casa, tío ¿Puede tocarme algo normal, por favor? Algo Midrange Oh Bonita carta dorada Que nunca usaré Yo que quería bajar a Onixia, tío El pelo se me ha vuelto a poner En su sitio, tío Esto, esto es Esto hay que investigarlo bien Esto hay que investigarlo bien Uy, y tú fuera, eh Bueno, esto no estaría mal Si tuviéramos a Onixia en mano O cualquiera de las legendarias Que tenemos en este mazo A ver si salen Aunque nunca dura un robo al arma Y menos contra un mago Además pensará que es Que es un mazo construido Y diseñado Con una estrategia planificada Y dirá, hostia Ni de coña le dejo esto vivo ¿Sabes? Hasta que vea que a lo mejor Si lo deja vivo Sale esto O esto Asura, ¿sabes? Por favor Que no baje nada, tío Que no sea algo también Súper agresivo Es que con el mazo El mazo random Pilla muchísimo, eh Contra mazos agresivos Porque la Una agresividad planificada Contra un mazo Mid range Porque en realidad Cuando te lo hace random Te lo hace en mid range O sea, te lo hace Con una curva de maná Muy fluida De un maná Algo de nueve ¿Sabes? Siempre con una curva Es como muy No es ni de control A saco Ni agresivo Entonces Pero sin ningún tipo De conexión entre las cartas ¿No? Casi Pues eso Qué bien me ha salido el café Por cierto Me sale muy bien O me sale fatal No hay punto medio Un tío Claro, esto es lo malo De aficionado Que no se lo toma Muy en serio A veces Me amenaza Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea Me amenaza Pero no hace nada Y deja pasar el tiempo Esto no es ranked Amigos O sea, por hacerme esperar No me voy a ir Y No he entendido muy bien Me mola esta Porque dice Abierto Como un eco Así como Muy sexy Ah, y las enanas Bajaría el robo al arma Pero no hay nada Que bajar Así interesantes Ah, qué cabrón Muy bien La putada es que la matará Con la bolita Imagino Entonces esto no se me activa Y yo quiero que se active Así que Por favor Ataca con la tía A la A3-1 ¿Eh? Hombre, es tentador Tiene escudo divino No morirá De momento ¿Qué hacer? Qué sueño, tío Qué sueño, tío Es que Cuando te recién levantas Y has dormido tanto Como yo he dormido Creo que he dormido Unas 10 horas, tío ¿Qué sueño? El sueño El sueño está, ¿sabes? A veces es peor dormir mucho Lecciones de Atlas Cada día se aprende algo nuevo Con él Bueno Esto le forzará ya A atacar al bicho A menos que Que haga una bola de fuego O algo así No, cañón de llamas Mejor que una bola de fuego Es que Una carta Perfecta Para el hijo puta Que he bajado yo Es que es un inútil ¿Quién juega con esta mierda? Tomar por culo ¿Sabes? Oh, shit Pero Uy, y se bajó Cogito a mi super plan ¿Eh, pavo? Algo que Bajo esto de forma que Supongo que se tendrá el robo al arma Por si acaso Esto dirá Bah, vaya tontería Entonces yo bajaré esto Le haré No Me estaba leyendo la mente Bueno, si esto no lo mata Me baja un Un gaslow Gaslow todo chulo Y puedo hacer la trampa congelante Y Y que me toque un robot aleatorio Ah, no Tiene que costar uno, cierto Solo tiene Dame una bestia, tío Me pregunto El gaslow está al giroso de Storm A mí no me Ahí está No tengo tontería Uh, pues voy a ponerlo otra vez Y por si acaso Por si acaso, eh Que quiero que viva El 0-3 Venga, robó al arma Vaya, baluele Estoy sacando Gigante, Montes Oh, shit Me dan un poco de margen A ver si esta tía Espabila, tío ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Podría ser la primera partida Que gano con un mazo random Yo la veo rindiéndose Esto en... El rendir se expande cada día En modo aficionado Volaca de fuego Lleva muchos hechizos Es una especie de tempo Mage, pero... Serrano Va, tía Siempre está apurando un montón Lo hace a propósito, ¿verdad? Lo que no me gusta del aficionado Que parece que no se tome en serio, tío Esto en Ranked no me pasa tanto Que la gente vaya en plan... Pues recibes un castigo divino Por parte del brazo de las cartas Que es un puto 8, 8 en mesa, tío ¡Oh! ¡Oh, shit! Ya, pero entonces no se activa el build de batalla Creo No nos vamos a arriesgar Lo bajo en el siguiente turno Vale, imagino que hará un polimorcio Si no me equivoco Bueno, esto ya es cachondeo Pero no le tendría que salir la cuerda súper rápido Se le acaba el tiempo así antes A lo mejor ha movido el ratón Y por eso ya no Esto es increíble Polimorcio, lo que habíamos dicho Pa' casa Y ahora volverá a bajar, imagino Y tenemos trampas de culebra Lo cual mola ¿Qué me bajas? Vale Lo vamos a matar A pulverizar Y luego bajaré a Onixen Vale ¿Puedes desafiar a la hija de a la muerte? ¿Now what, bitch? Yeah Uh Uh, Doctor Boom Es Bueno Ahí me ha puteado poco Y Creo que voy a ir extremadamente agresivo Bueno Pero me gustaría bajar a estos dos Así que Bueno, no Vamos a ir agresivos ¡Pum! Te quedan dos turnos, amigo Voy a ganar Todo por Onixia Luego que digan que es mala carta Es genial Tengo un amigo que le tocó Onixia hace poco Que tiene pocas cartas Y dices que no mola Porque no se usa y tal Pero coño Es que es buenísima Es buenísima Venga Bueno, buenísima O sea, ya me entendéis Lo digo medio en coño A mí me ha salido de perlas ahora Por el tema de Que tenía la mesa vacía Yo solo tengo que darle al botón rojo Un par de veces Y he ganado ¡Oh, shit! No, dime que no tiene secretos Dime que no tiene secretos Vamos a cerrar esto Me quedo Me quedo, ahí está Y voy a bajarla ya A ver, dime que no tiene secretos Tío, es que lo mato ya Vamos, vamos Que no tiene secretos No le ponga No tiene Ya le hubiese puesto el secreto O sea, no tiene sentido esperar A menos que tengas un retraso Es un paso lógico ¿Por qué esperas tanto? Mierda, tío Ahora tendrás 6 de vida Y ni siquiera sé qué secreto es Sucio Está ganando terreno, tíos Por un turno Por un maldito turno Y ahora subirá 4 más Tendrá 8 Se me está acabando el chollo El combo eructador del lodo Con esta enana Enana o lo que sea, tío Más secreto La verdad es mi esposa ¡Buah! ¡Buah! ¡Imposible! ¡Guau! Por esa tía, eh Si tuviese alguna forma de matarla ¡Shit! Bueno Espérate A lo mejor Si es un contrahechizo Creo que no Vale ¡Ay! ¿No me llego por un turno? El puto El roba alarmas Es un Por un mana, perdón El roba alarmas Es una carga, tíos Si no tendría un 7-7 Me pregunto ¡Buah! So GG, tíos Y ahora me baja Otros dos tocheces Es como una freeze mage Pero como más chunga Más mala, ¿no? No me ha congelado mucho Simplemente ha bajado tocheces Y ha hecho el eco de medit Bueno, me voy a rendir ya Porque no puedo hacer nada Con este mazo Me dan bastante rabia, tío Que por un Oh, wait Claro que ya no hay secreto, eh Espérate que no hay secreto Espérate Que lo voy a matar No pongas secreto No pongas secreto No pongas secreto No, no, no No pongas secretos, tío Roba, roba Está buscándolo Está buscándolo No es un secreto What the fuck No Siempre se salva en un turno Ahora lo iba a matar Otra vez Joder, macho Tío Top deck No sé ni lo que tengo Pero top deck A ti, hijo puta Y me mata ya Y lo dejamos a cuatro A punto de matarlo dos veces GG, me ha ganado Dios, que rabia me ha dado Vaya top deckada Con el dragón azul Robando el secreto, tío Increíble No voy a ganar Es la maldición De los decks random, tío No puedo ganar No puedo ganar Bueno, voy a dar Voy a dar otra La última Voy a... Ahora vengo, eh A ver esta vez Bueno, tenemos a Mogor el ogro El cual voy a quitar ahora mismo Gigante montes Vamos a quitarlos Ya estaba pensando En plan Bueno, a lo mejor Si lo mantengo aquí Un buen rato Lo puedo bajar pronto Pero que no Tío, no soy un brujo Que lo puedo robar Bueno, hay que decir Que a pesar de que Me ha dado bastante rabia La anterior partida Ha sido emocionante Ha estado chula Lobo gris Inútil totalmente ¿Cómo no? Siempre con la carta Perfecta para cada situación Ya sé que se suelen buscar Estas cartas Cuando haces el mulligan Pero, coño Siempre tiene que tocar ¿Verdad? Hay 30 cartas En el puto mazo Pero, no sé yo Algo tendrá Me atacaba el 3-1 Yo no le veo mucho valor A este ataque Por sacar un demonio Solo Ah, espérate Que tendrá otro de robar Eso ya sería Los dos En la primera mano ¿Ya? Ah, bomba oscura Un poco forzada Esa habilidad No, voy a hacer esto Ojo lo agresivo que voy Ojo, ojo Pero yo igualmente Noto que Bueno, es un mazo De estos de demonios O sea, que me baje Una tochez De estas gordas Micro máquina ¿Por qué no? Esta carta Es que es mala ¿Seis manas? Wow Tiene un montón de hechizos Joder No para con los hechizos Este brujo Oh my god ¿Qué puta basura es esta, tío? Me da igual Aunque no me cure, tío Necesito presencia Además cura una mierda 4 de vida Es una putísima basura, tío Ya veréis que luego Perderé por 4 de vida Lo siento que estoy grabando Un poco con prisa Pero es que estoy esperando A mi padre Necesito entrar y tal Y tengo mucho trabajo que hacer Tampoco lo puedo dejar Para después ¿Qué pasa? Todo el mundo lleva caminasoles Están... Vamos a provocar Es un buen town 1-4 Y de esto no me puedo deshacer Si no hay alguna bestia ¿Verdad? No me mates el 1-1 Por favor Tiene mucho manás Puede bajar muchas locuras Oh, fuck Ahora, esto no puedo usarlo Y por lo tanto Esto no se activa Ah, sí que puedo usarlo Ahí, chaval Un 7-7 Can del núcleo Yo tenía esta montura En el huevo La dieron por su No sé qué aniversario Ah, no es un can del furbundo El núcleo Bueno, es igual que este Pero ya está No tengo mano El sí Voy... Voy a perder ya No me está gustando El mazo random Este de cazador No me es tan divertido Como los otros Que ya he jugado Pero bueno No se puede pedir todo Esta puta basura Me tenían que tocar Dos de estas Eso sí Me habéis visto sufrir Que eso os gusta ¿Verdad? Qué buena gente Qué buena gente Sois un sol Eis un corazón Que no os cabe en el pecho Bueno, venga A tomar por culo ¡Claro que sí! Fiesta Invita a toda la familia Me ha saltado un poco de rage Con este mazo Es que no me ha gustado Y... La partida de antes Que estoy a punto de matarlo Dos veces Tío Dos veces Y luego se ha quedado cuatro Por los secretos En cualquier caso Sé que habréis disfrutado De mi sufrimiento Así que si es así Like por favor Compartid el vídeo Suscribíos Nos vemos en otros vídeos Espero que en los próximos mazos random Salga algo más chulo Algo más divertido Yo voy a ver si puedo ganar Alguna maldita partida Con estos Gente con super mazos Construidos en el puto aficionado En cualquier caso Sígueme en Twitter Sígueme en Twitch Y en otros vídeos Bye bye Otis Otis